¡Suscríbete! 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 es un normal, si no vas a la Red Bull no te van a pelear más, porque creas que eres tú lo mejor de aquí se demuestra así hermano, yo no soy el José mi Dios, soy el Mr. Pai, yo no confío a nadie por eso soy donde estoy, así que no me vayas de bueno, porque no eres nada y yo te gano porque entras en mi juego pana ¡Mister! 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 es el jurado, en 3... 2... cuando se... ¡Ya! 3, 2, 1... ¡Mengo muchas gracias!